...porque envían a la cárcel de San Pedro a un hombre que ejercía como médico solo con cuatro materias cruzadas. Cristian Zaire, los detalles. En este momento está concluyendo la audiencia de vidas cautelares del médico acusado de ejercer ilegalmente. En este preciso instante está saliendo la persona. ¿Cómo se declara, señor? No quiere hablar, al parecer. En este momento acaba de salir, acaba de terminar la audiencia. En estos momentos vamos a intentar hablar con el abogado para que nos explique la situación legal... ...que ha concluido en este momento la audiencia que se ha realizado y que ha tomado varias horas desde las nueve y media de la mañana. Justamente, y nosotros vamos a intentar hablar en este caso con el doctor. Por favor. ...creditado la probibilidad de autoría y obviamente los riesgos procesales. ¿En dónde es la detención, doctor? En el recinto penitenciario de San Pedro. ¿Recordamos los delitos, por favor? Es un uso de instrumento falsificado, ejercicio ilegal de la medicina y falsedad ideológica. Doctor, ¿se ha podido determinar de qué él operaba? ¿Él trabajaba en hospitales? ¿Se ha podido determinar esto, por favor? Estamos en etapa de investigación. Obviamente lo que se tiene es la certificación de la universidad. De qué estaría... Sé que se tendría títulos, tanto del diploma académico como del título en profesión nacional. No cursarían dentro de esa casa de estudio. Estamos realizando otros investigativos que obviamente van a ser puestos en conocimiento en su oportunidad. Doctor, ¿quién es la denuncia? Doctor, ¿de qué dice? Bueno, esas son otras seis de una denuncia de la universidad, de la propia dirección jurídica. Doctor, ¿qué dijo? ¿De dónde obtuvo en su declaración? ¿Y qué señala, por favor? No, ahorita por el momento obviamente él se acogió al derecho de guardar silencio. Sin embargo, estamos en etapa de investigación. Muchas gracias. Las palabras del fiscal en estos momentos. Él va a guardar detención en San Pedro, justamente, por falsedad de alguna manera, por ejercer el cargo de médico.